En caso de que los riñones de nuestro cuerpo no filtren suficientes desechos de la sangre, se generará un estado de malestar general. Algunos síntomas son presión arterial alta, hinchazón en pies y tobillos, pérdida de apetito, fatiga, falta de aliento, picazón en la piel, calambres y micción frecuente. Por esta razón, aquí te decimos qué alimentos podrían hacerle daño a tus riñones si los consumes frecuentemente. 1. De acuerdo con un estudio publicado en Epidemiology, el consumo de dos o más bebidas carbonatadas al día incrementan el riesgo de tener cálculos renales, así como de diabetes e hipertensión. 2. Los alimentos enlatados, aunque son económicos y pueden almacenarse por varios meses, la mayoría tienen sal añadida que alarga su vida de anaquel. Como consecuencia, estos productos poseen grandes cantidades de sodio que podrían afectar tus riñones, determinó un artículo de la revista médica Advances in Chronic Kidney Disease. 3. Una publicación de la revista médica Journal of Renal Nutrition concluyó que las carnes procesadas incrementan el riesgo de insuficiencia renal crónica entre un 73 y un 99% debido a su alto contenido en sodio. 4. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 100 gramos de pepinillos encurtidos poseen 1,210 miligramos de sodio, más de la mitad de la ingesta diaria recomendada por la OMS. Por su parte, las calabazas encurtidas tienen 951 miligramos de sodio, mientras la cola encurtida cuenta con 969 miligramos de sodio, así que es mejor evitarlos pues podrían dañar tu salud. Por último, la National Kidney Foundation señaló que la mayoría de los cálculos renales están formados de oxalto de calcio. Este compuesto está presente en alimentos como la espinaca, el betabel, la selga, el camote, los cacahuates salados y el chocolate. La ingesta limitada de estos productos previene la formación de piedras en los riñones en personas con antecedentes de esta enfermedad. Ante cualquiera de los síntomas mencionados, es importante que consultes a tu médico para que te recomiende la mejor alimentación para ti.